Ritmo de cumbión Tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Pero me he volteado, sabanero, yo no lo cambio por nada Es el oro mucho de mi tierra Y que siga gozando la gente de la capital de las flores La Mercedes, baile el Valle de Nerva Goza, goza, goza Tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Y que tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Pero me he volteado, sabanero, yo no lo cambio por nada Pero me he volteado, sabanero, yo no lo cambio por nada Es el oro mucho de mi tierra Y que tengo un sombrero panameño que me regalaron sin sus alas Y nos vamos, nos vamos, bailando, bailando, bailando Ritmo y sabor Ritmo y sabor